Es muy importante el conocer que siempre existen ciertos periodos en los cuales puede haber incremento de las enfermedades respiratorias. Y esto es muy importante porque en este momento se habla a nivel internacional de incrementos de enfermedades respiratorias, específicamente influenza, virus de incidencia respiratorio y también en el tema de COVID-19. Actualmente en nuestro país hemos observado cómo se encuentran estas enfermedades respiratorias en una zona de seguridad y esto es muy importante tenerlo en consideración para hablar específicamente en el tema de COVID-19. Podemos mencionar actualmente tenemos ingresados en el Hospital de Salvador 5 pacientes con COVID-19 para poder dimensionar cuando hablamos de COVID-19 5 pacientes ingresados por COVID-19. En el resto de hospitales no tenemos pacientes ingresados por COVID-19. Y actualmente el día de ayer se reportaron 9 pruebas positivas en los laboratorios privados y 10 pruebas positivas en los laboratorios nacionales de COVID-19. Con esto podemos dimensionar cuánto es el número de casos que está sucediendo. Veo muchos expertos hablar de que ven casos de COVID-19, de que ven rutinariamente muchos casos de COVID-19, pero el reporte de los laboratorios privados, que son los mismos laboratorios que le dan los resultados a los pacientes que ellos viven en el sector, pues para el día de ayer nos arrojan solo 9 pruebas y ha sido la tendencia de los últimos días que se ha visto en los laboratorios privados. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy importante tener en consideración que si bien es cierto, el COVID-19 va a seguir siendo una enfermedad que va a perdurar en el tiempo. Todos sabemos que los grupos vulnerables van a ser los que mayormente pueden verse afectados. Y existen medidas en el sistema de salud para poder contrarrestar estos efectos. ¿Y esas medidas cuáles son? Bueno, la protección a través de los diferentes biológicos que están a disposición para aquellas personas que pertenecen a grupos vulnerables. ¿Cuál es la protección? Todos sabemos que la nueva variante, muy probablemente, que ya está en circulación en el territorio y que actualmente se está haciendo el proceso pertinente de secuenciación genómica a través del Laboratorio Nacional de Referencia, que es JN1, que es una variante que viene descendiendo de Omicron, específicamente VA2.86, probablemente ya está en el territorio. Es la responsable de que haya esa facilidad en la transmisión de esta última variante, JN.U. Recomendamos seguir el protocolo de seguridad. Dentro de las recomendaciones más importantes se encuentra el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. Estaremos informando. Somos Catrachos, 7 veces 7. Suscríbete, dale like y comparte.